Y directo No sé si exista No, no existe Los miércoles a las 7 Siempre ves el comercial Y no te acuerdas La veteranía Es un Interesante plataforma Para Super Nintendo, nada más Y creo que está descargable En ningún lado Con emuladores De manera oficial Yo tengo el Acabo de conseguir el cartucho Para Super Nintendo Y bueno, la trama es básicamente Rocky Rodden Que tiene que salvar ¿Te gusta soplar cartuchos? ¿Te gusta soplar cartuchos? No, porque los Los Sí existe todavía ¿Airem existe? ¿Y para qué programa? Este Ya vende penadores Es principal proveedor de Wild 2 Dice aquí que Hace juegos para PlayStation Home ¡Guacala! Qué cosa más fea Y que su Producto más importante Fue Every Type Todos lo conocimos R Type Que era muy buen Y Kung Fu Masters Kung Fu Masters Sí, sí Tendremos que Sí, sí Es hasta en Atari Rocky Rodden Es del 90 ¿Y Kung Fu Masters ¿De qué será? R Type Era del 91 ¿No? Es un poquito más Un año más De naves Sí, es un shooter ¿No? De naves Muy bueno Bueno, ok La premisa principal De Rocky De Rocky Rodden Es el personaje Tal cual Que Un travestido Es un travestido Es una especie de roedor Extraño Como un ¿Qué te diré? Es como un demonio de Tasmania ¿No? Más o menos Ajá Antropomorfo Antropomórfico Digo Que Se encuentra con la situación De que se pelea Con un restaurantero Porque quiere comer Tiene un apetito Insaciado Toca No hay nadie Entonces Llega ahí Don García Digo Llega un padre Preocupado Porque Don García Que es el mafioso local Tuvo a bien No, no creo que es No es Pablo Estoy como Bart Simpson En el campamento Krusty Va a venir Va a venir No, sí No, está como Bart Esperando a Krusty Pero en su casa Cuando Krusty Se queda limpiando El maldito Cuando está En el campamento Bart Ah, sí Ese de los Simpsons Del campamento Bart Estaba chido Sí, más o menos Pero bueno Entonces Posterior a ello Bueno La situación es que Le ofrece El papá De la hija secuestrada Que tiene Don García Que Si consigue No, ese No es Don García Que si consigue rescatar A la novia Pues le va a pichar Acá toda la comida Que se pueda comer En el restaurante Del que les hablamos Al principio de la reseña Y resulta Que el hombre Tiene que ir Por toda la ciudad Sorteando diversos Obstáculos Hasta llegar A Don García Al cual se enfrenta En varias ocasiones Pero aquí lo interesante Es que Tiene que vencer Es el dueño De Portas Garcís No, ese es Toño García Es tu tío Toño García Don García Ah, sí, verdad Muy bien Lo interesante De Rocky Rodent La peculiaridad Es que a través De los niveles Te vas a encontrar Varios cajas de regalo Que contienen latas Que tienen la particularidad De que te dan Peinados diferentes Con ciertas habilidades Con unos te cuelgas Con otros Te cuelgas más Con otros Te sigues colgando Te puedes clavar De las paredes Pues tienes varios poderes Entonces, bueno Como todo Plataforma Tiene su Tiene su dosis De De dificultad No está La verdad es que No me parece Tan complicado Son seis niveles Nada más Lo gacho ahí Del asunto Es que las vidas Son limitadas Y los continues También Entonces, si no Si no tienes Este Gusto por el Por el género Te va a costar Un poquito de trabajo Regresar Primero conseguí el cartucho Que no está nada fácil Sí No está nada fácil El cartucho Sí, y este Mariquiqui Nos acaba de llegar Un Un Este Ahora sí Le llegó el envío Ahora sí Muy bien No, pero está muy bonito Para ser de Mariquiquis Por eso digo Que está bonita Y bueno ¿Qué? Bueno, lo primero Es conseguir el cartucho Que no está nada fácil Si eres coleccionista Te va a costar algo de trabajo Conseguir el cartucho Pero pues Puedes conseguir el emulador Yo francamente Recomiendo más Tratar de conseguir el cartucho Porque pues La emoción del juego retro No tiene comparación No sé ustedes Pero Yo la verdad sí Yo la neta No lo conocía Hasta que estuve editando El video Para que estamos Viendo Es muy bueno el juego Pero ¿En qué año salió? Dices En el 90 Es del 90 Creo que es del 90 En el 90 En México Bueno, en América Debe haber salido más cercano ¿No? Porque ¿En qué año sale El Super Nintendo El Super Nintendo No, el Super Nintendo Es del 89 ¿No? Aquí ya salió El Rocky Dawn Yo ya lo jugué Cuando ya se estaba La Cuando ibas a las vías Y ya encontrabas juegos De Chester Chetos De 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 Cool Spot De Cool Spot De Dido Fido Dido Que cabe aclarar Que esos juegos Nunca llegaron oficialmente A México Oficialmente no llegaron Pero los encontrabas En las vías Sí, porque los traen De Fayuca Porque todos esos Todos esos juegos No son oficiales En México No los trajeron Para venta Se llegaba Porque alguien Se los mandaba Este sí fue distribuido Por el 8 Sí, o sea Sí, sí Sí lo vi yo en cajas Sí lo llegué a ver en cajas Sí en cajas En cajas Sí en cajas En solo No, yo lo rentaba Había una tienda de videojuegos Sobre Cuauhtemoc Atrasito de Había un local también Ahí por la Hay por la Casa de la Cultura Atrasito de la Casa de la Cultura Sobre Cuauhtemoc Ahí había un local De renta de videojuegos Ahí yo lo rentaba Es el de Rocky Roven Es buen juego Bueno, lo puedes conseguir A mí me costó 120 pesos Creo Pero te digo No está nada fácil De conseguir Pero el juego En particular 10 dolaritos Más o menos No está nada malo Al contrario Es bueno La música está más o menos En Soundtrack X La movilidad Y el gameplay Está muy bueno El gameplay es muy bueno Nada más que el personaje Está un poquito acelerado Y si no estás acostumbrado O si tienes el ritmo Mario Por ejemplo Para los plataformeros Te va a costar Un poquito de trabajo Frenar al personaje Yo creo que Si es más nuevo Del 90 Porque aparte La velocidad Con que tiene Que tiene el juego Si es rápido Es como muy parecida Al menos lo que estaba Es del 93 Es del 93 Tienes razón Porque Cuando sale Sega En América ¿Quién es de septiembre del 93? Cuando sale Sega Una de las De los Ganchos que tenía Era que podían Desplegar los gráficos Mucho más rápidos Que en Nintendo Y les cayeron El océano Con dos juegos Con Bobsy ¿Se acuerdan de Bobsy? Genial juego también Que era como un Bastante difícil Bobsy Como un Sonic Un gato Y el de Correcaminos ¿Se acuerdan del Correcaminos? Un juego bastante difícil también Muy difícil Pero que también tenía Unas escenas Muy rápidas Es muy bueno El juego Es el del Correcaminos Todavía por ahí Se encuentra No es que sale Al agujerito Ese juego ¿El Bobsy? Los dos El del Roadrunner De hecho Si están viendo aquí En San Luis Potosí El del Correcaminos Lo encuentran en las vías Y como consejo Si van en un grupo A comprar juegos usados A las vías No lleguen Y ¡Ay! Este está bien bueno Porque como que Les van a ver la cara Y los güeyes Que venden Los videojuegos No lleguen Uno y de que ¡Ay! No mames Este está bien difícil De hallar Nosotros tenemos Un dealer mucho mejor Saludos a Noé Sumaya Un buen cuate Este creo que Puedes conseguir mejores juegos Por mejores precios O por precios justos Y sobre todo si compras También otro consejo Es comprar cartuchos En volumen ¿No? Cómprate unos 2, 3 Y eso te va a salir bien Nefrox avala eso Mercadear Es que creo que Esa estrategia que usamos De ir a las vías Y de ir todos Es que Fue estupidísima Pero ¿Saben cuál es La mejor estrategia Que he encontrado? Irte a los mercaditos No específicamente Bueno Si estás en San Luis Potos Si no a las vías Si no a Muchos otros Porque te encuentras Títulos O sea hay gente Que se dedica a vender A vender juegos Y no sé si sepan O no Pero al menos Los precios son estándar ¿No? Cualquier juego Es como Cuando tu mamá Te tira todas tus revistas Y de que Ay las voy a deshacer Y es como que Se va la mamá De que Ay voy a vender Todas estas cosas Que ya no tienen Se hace cuenta Muy parecido Pero por ejemplo Así de todos los juegos De Super Nintendo En 80p Que se llevan todas tus revistas De Club Nintendo Al kilo A ver cuánto traen Echame Bueno Todos los juegos De Super Nintendo 80 pesos Si lo mismo te encuentras Un Killer Instinct Que un Mario World Que un Que un Paperboy ¿No? No y lo mal No sé Un este Un Madden Por ejemplo O algo muy genérico De Madden Que son horribles No me gustan Los juegos de Madden No me gustan Son buenos Son de Super Nintendo Son de Super Nintendo Pero sobre todo Los primeritos Los de Super Nintendo Y Nintendo 64 Son malitos Ya después mejoraron mucho Son muy buenos Pero bueno En general Si estuviéramos En la época De compra, renta Y demás De esos juegos De Super Nintendo Para mí Creo que si eres Plataformero Debe ser una compra Obligada Así de fácil Y si no Réntalo Te va a entretener Réntalo A ver si No te lo encuentras En una renta En una renta Lo te Yo lo rentaba Normalmente Estos juegos De Super Nintendo En una renta En una sentada Te los echas No bueno Cada quien Pero no No tiene Ni batería No tiene batería ¿Verdad? O sea no tiene forma De guardar Avances No pero son 6 niveles Que no necesitas O sea le puedes invertir En acabarte Yo creo que te echas Una hora y media Dos horas si acaso Pero o sea Si tienes que tener Cierto nivel Porque no está fácil Que no Que son 2 horas ¿Cuánto te lo echas? Una sentada Dices tú Bueno Pero si lo consiguen Cómprenlo Está bueno el juego Vale la pena Yo no lo conocía Listo Sabrá